¡Ey! 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 ¡Oye, Paco! ¡Vámonos para Nelson o al Collo! Yo tengo la sangre caliente, como el tequila estoy bravo, como el tacón mexicano soy picante pero con mucho sabor. Yo, como el que nace en Chihuahua, en Michoacán o Vallarta, o en otra parte de México me siento orgulloso de donde soy. ¡Opa! Alegre como un domingo, gozado en Carragón. ¡Ajá! Alegre como un domingo, gozado en Carragón. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. Baila mexicano, baila mi cumbia. Baila mexicano, baila mi cumbia. Bota tus penas del viento, tómate un tequila y ponete a bailar. Bota tus penas del viento, tómate un tequila y ponete a bailar. Sonido, boxe, el perro de la cumbia. 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 De nadie soy enemigo, pero al que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo, pero al que me busca me puede encontrar Llegó el ritmo rabioso Baila mexicano, baila mi cumbia Baila mexicano, baila mi cumbia Bota tus penas del viento, tómate un tequila y ponete a bailar Bota tus penas del viento, tómate un tequila y ponete a bailar